IHHHHHHHHHHHHHHH Como me gusta llevar la bota de portal Que no, que reboto Oye, oye, oye Vamos a dormir, chincheto, es hace de noche Vamos a dormir, corre, corre, por favor, a dormir Que luego viene gente mala, ven, ven aquí Dormir, cállate ya, cojones Deja de chingar con una loca de celebrada Por cierto, deberíamos poner alguna luz aquí No es por nada, pero bueno Tú, échate a dormir ya, corre, que se puede Que sí, que sí, que sí Madre mía, te lo ha hecho burn next to death 200 niveles de experiencia No, no, tranquilo, tranquilo ¿Dónde hacemos la cofretada? ¿Por aquí? Sí, yo no sé por qué bajas por las escaleras Porque sé que tengo la bota de portal Hostia, casi sigo, casi sigo para abajo, chincheto Sí, casi más épicamente Ah, no, casi no Ostras A ver, aquí, idioputa 70 Había unos portales A ver, chincheto La cofretada cerca del totem Donde quieras, pero cerca del totem Vale, a ver, aquí Policas de slime Necesitamos madera, necesitamos madera No, no, no No, 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 no No necesitamos madera, chincheto Ah, bueno, espera, la verdad Si tengo yo por aquí No, no, coge eso de ahí Ah, bien, perfecto Ah, mira, me ha dado un logro He obtenido madera Oh my god Eh, pon una mesa de crafteo Por cierto Completar el totem Oye No, esto no va a dar ¿Qué vas a hacer? Oye, chincheto, ¿me vas a enseñar las cosas apetipóricas que se pueden hacer con tin y con copper? Eh, no, pues no tengo ni puta idea, pero vamos Que sí Tú y yo me inventaré algo luego Se pueden hacer unos bloques muy bonitos Vamos a ver Cofretator, aquí Cosas apetipóricas en los cofres Ay, que has pensado ya el cofre La cofretada ¿Qué pasa? Un otro cofre doble, ¿vale? Aquí, en este cofre, las cosas apetipóricas, ¿no? Sí, pero escucha Hay que hacer aquí hornos también Joder, es que están allí los hornos, tío ¿Por qué están allí? Es lo que te digo Voy a por los hornos Todo lo que tengo en mi inventario es apetipórico Yo tengo de todo, menos caspa ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Madre mía ¡Pero qué locura! ¡Un pavo! ¡Un pavo! Los pavos ¿Cómo se comunica con los pavos? También tengo un pico de siltach Anda, no lo sabía Pero qué tonto eres Si me hiciste tú Y te hiciste tú también A ti mismo Contigo mismo Oh my god, es verdad Oye, ¿te acuerdas que había un caballo por ahí negro Que se llamaba Matías? ¡Coño, coño! De un tigretón pequeño que me mata Ojo Y va Toracho No, no, que me mata, que me mata, que me mata Que tonto eres ¿Quién se reía hace dos capítulos de mí? Pero chincheto, ¿pero esto qué coño es? Pues una mierda de tigre pequeñito Madre que lo parió Sí, sí, pero ha pegado unas hostias como panes No, ha pegado unas hostias como si fuera enorme ¿Dónde está? ¿Dónde está el tigre ese? Que no sé, que no sé porque lo he perdido ¿Te has dejado tú el cofre abierto? Ah, no, vale ¿Ahora qué? Ahora vete a morderle a tu pupa A ver Vete a zurrir mierdas con un látigo A ver, aquí, aquí, aquí A ver El cofre Sacabra Sacabra Saabra Sacabra, enamorada de la luna En los auriculos ¿Has puesto el clorotrífero, chincheto? Que abandona por las noches la maná ¿Has puesto el clorotrífero? Y es pintada de amapola y aceituna No te veo, eh Y le puso campanero el mayoral No te veo Eres como invisible para mí ahora mismo Pues mira, eso que ganas Espera, te va a salir un momento Hago así Y hago así Ahora te veo, chincheto Ahora te veo Ahora sí A ver, voy a hacer unas cosas Un momento aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya Vale Vale, cosas apetepóricas Y va el tío y mete Es que mete trigo Claro que sí Es lo más apetepórico que he visto yo nunca El puto trigo Te voy a decir una cosa Hay pocas cosas más apetepóricas Que el tío Oye, porque tengo Porque tengo lingotes de De esto ya Toracho ¿De qué? Ah, porque yo Yo tenía por ahí también De Tim De Tal Y de Pascual Bueno, pues nada Que los hornos hagan su trabajo ¿Dónde estás? Aquí ¡Oy, vos! ¡Quieto, quieto, quieto! Hostia, esto sí que mola, tío Esto sí que se pico ¿Qué pasa? Espera, no te muevas Que te Queda una foto Y te la mando por WhatsApp Para que la veas ahora mismo Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, no te vayas, tío Espera, por favor Espera, espera No te vayas Todo lo ha hecho quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Mira, tío Mírate, mírate, por favor Mira ¿Te mandas WhatsApp? Va, va, va Está saliendo Mira, mira, mira Y mira la vida Lo borbado ¡Escuña, que me veo! Mírate Está descargando Espera, que se descarga, se descarga, se descarga Es un monóculo con bigote flotante Hostia, chaval ¿Dónde va el cerdo? ¿Por qué se va el cerdo a casa? ¡Mira el cerdo! Hostia, tío Esto es Matías, colega ¿Qué está haciendo Matías con nosotros, tío? Oye, ¿se mueve el nombre? No Te acaba de hacer el hombre invisible Esto es cosa de Matías Deja de rondarme Como mola, tío Un monóculo Con unas zapatos enormes Moviéndose por ahí Hostia, que grande, tío Espera, chincheto Ya verás Para, para de moverte Hostia El pollo flotante Ahora lo que me mola es esto, mira Un poco hijo de puta tú, ¿no? Bueno, eres tú Te acercas siempre por la espalda Estás hijo de puta Va con el martillo cargado ¿Dónde estás, cabrón? Chincheto La, 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 la Frío, frío, frío Frío, frío La, 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 la Hijo de puta eres Me vas a matar Como me mates esto, Nacho Te enteras Como me mates De esto te acuerdas Ala, ya está Ya te troleo Con mis muertos Que te acuerda Ea Y este baúl que hace aquí Torrando el chincheto ¿Qué pasa? Es el baúl Es el baúl Hola Hola Madre mía Oye, por cierto ¿Tienes un cubo de lava por ahí? ¿Para qué? ¿Para echártelo por la puta cabeza? No, no, para hacer el rezo Para los rezos de viaje De la Virgen Santa Bruta Oye, me voy a poner aquí una Mesa de casteo, ¿vale? Vale ¡Miau! ¡Ay! ¿Quién ha hecho maullido ese? Mateo, eres tú ¿Dónde vas esto, Nacho? A ver A buscar a Mateo Estás en invisible, ¿eh? ¿Lo sabes? Sí, no pasa nada ¡Uf! Vaya rabazo que hay aquí Hola, hola ¡Hola! Esto ya no es un rote Es un rabazo ¡Hasta luego, chincheto! ¡No! ¡Hijo de la gran! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Mórete, cabrón! ¡Ahí te pudras! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya te veo bien! ¡Ya te veo bien! ¡Ya te veo bien! ¡Qué rencorosa eres! ¡Ya te veo bien! ¿Qué pasa, señor monóculo? Sigo sin verte bien todavía, ¿eh? Que sí, sí, sí Ya se me ha pasado el efecto ¡Eh! ¿Quién me ha pegado? ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Chincheto, ven! Espera, me voy a sacar de pasar la oveja Llevas una flecha en el corazón Lo sé, lo sé Ah, sí, entonces te ha disparado Cupido Mira Me ha escupido Para los viajes De Santa Bruzo Apetezca, han dejado ¡No! ¡No, no, que me quemo! ¡Pero por qué me pasa esto a mí, chincheto! ¡Hijo! 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 ¿Me das un pollo para tirarlo, por favor? ¡Hijo! 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 Apetezca, 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 apetezca. Apetezca, apetezca de Matias Apetezca... ¡Amén! ¡Sí, sí! Que nos proteja porque... Esta es la cosa algo mala, ¿eh? ¡Chincheto! ¡Hijo! ¡Hijo! Cullao Que puto gilipollas Es que tio No te rias asi coño No hagas eso chincheto Por que? Pero yo que he hecho? Tu que dije? Por que me hace mucha gracia Tonto Chincheto de noche a dormir Corre sube Dame un segundo Alguien me acaba de No chincheto segundos no Que es eso? Corre que salen bichos malos Venga acuestate tio Pero cabron que pasa? Que respawnean bichos que nos matan Como payo Corre payo venga tira Yo no se que es el puto lumbreras al que se le ocurre poner todo de hielo Para no poder poner una puto antorcha Es algo tonto Tengo aqui mi pistola de portales No me quiero poner monóculo No otra vez No otra vez no chincheto otra vez no Pero porque soy tan idiota joder A ver tonacho Tu idiotismo Es por todos conocido Y no es que seas idiota Se llama retraso Oye Oye Aquí hay un zombie con helioputa Uy ¿Donde? Voy a recoger las ganancias No Kietol Vale aqui estan los copper hingot No tu no Ehh Vale y esto es que Lo he cogido con la Te han hecho que estas haciendo Pues estoy haciendo una cosa bastante epitabólica ya veras Ah vale que este bloque es asi Tal cual Se pasa por el hornete este Hmm Oye Hemos traído piedra para hacer otro horno o no Si hombre Y que mas Que estas haciendo tio Eh What are you doing Tiene una cosa epitabórica A ver Tia Creo que no Vale Espérate ya veras Ostia Que pasa Ah Ah Vale El ioputa esta aqui Y que hace ahi Ay Hola ioputa Mirale que salado es joder Vale no se conserva al momento entre portales Pero podemos hacer una cosa super epica Mira Incheto No te veo No te veo Que no te veo Estoy llegando arriba de la casa Vale Te vas a tirar y lo vas a usar como en catapulta Porque has jugado a portal y has visto que eso funciona ¿Me ves? ¿Me ves ahora? Si, 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 si Vale atento eh Pues no No coge velocidad No, no coge velocidad No, no coge velocidad No funciona No funciona No funciona como en portal Hola soy Tonacho Y soy un tot taco Por cierto Por cierto eh Compramos portal Que es un juego cojurudo Otra vez tio, es muy pesado ¿no? No, la gente ya lo conoce todo el mundo Todos los chavales lo conocen Toda la muchacha ya ya conoce por tal Tonacho por favor deja de ser cansinaco Ahhhh Tonacho ¡Anda! Ahí va Venga una bruzo eh Aquí estoy Ay que no te veía ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada ¿Qué? ¿Qué? Nada Marihuana, la marihuana que te dije que no podía en eso, pues la estoy... La estamos destruyendo Oye, vamos a hacer el acuario Ahora, otra vez, de repente, a lo random ¿Te puedes esperar un segundo? Que... Quiero que se haga todo esto ¿Para qué? Para cantar con él Pon otro horno Que no tengo piedra Como que no tienes piedra, chincheto No, tengo piedra Esto se quema, ¿no? Que me pide mela a mí Ah, si se quema Otra cosa, ¿no? 21 ore Joder, chaval, esto sí que... A ver, ¿cuál es el resultante? Oye, para allá, echaba stacks de piedra, por favor Tiene un montón de piedra ¡Hoy va! Morcillo, ¡muere! Esto lo pongo aquí Ah, vale, es toda la caquita esta de... vale ¡No! ¡Qué hijo de satán eres! Tío, estoy haciendo cosas útiles ¡Joder, mundo chiquito! 71 capítulos Ticheto hace algo útil ¡Para allá, hijo de put! Me encanta, tío ¡Ay! Eres un poco cabrón Matías, eres un cabrón ¡Eres un cabrón! ¡Vale! Vale, pues más o menos ya está ¿El qué ya está? Las cosas Las cosas ¿Qué cosas? Las cosas apetemóricas ¡Horse! ¿Pero qué estás haciendo? Que te explica las cosas Ahora mismo, ocho hornos Vamos a empezar a quemar... de aquí... a saco ¡A saco! ¡A saco, tracho! Vale Oye, me vuelvo a encontrar un poquito mareado, ¿eh? ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? No sé, tío Cada vez que subo por las escaleras de aquí de dentro de la casa Me encuentro como mareado, chincheto A ver si va a ser... no estabas embarazada Espero que no Porque solo estamos tú y yo en este mundo No, por eso te digo Espero que no estés embarazada Madre mía ¡Otra vez! ¿Qué? Tío, que estás invisible otra vez Pues debe ser al subir... Sí, estás invisible Debe ser al subir de aquí arriba, tío Oye, ¿cómo lo has hecho, tío? Yo me vuelvo y me mareo, tío Subo, me mareo y me invisibilizo Ah, vale, o sea que te estás tomando pociones de invisibilidad No, 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 no ¿Cómo estás tomando pociones, chincheto? Y yo pensaba... Yo pensaba que tú eras mi amigo Y yo pensaba que estabas bugueado Y me preocupaba por ti O sea, ha habido un momento que he temido por tu asquerosa vida ¿Pero ahora, Tonacho? ¿Sabes qué te digo? He temido por tu asquerosa vida ¿Sabes lo que te digo, Tonacho? Estoy ya sin sentido Que te pueden dar por culo Y te puedes ir a zurrir mierdas con un latigo Vale, voy Te aviso cuando llegue, ¿vale? Pensaba que estabas bugueado, tío Te echaste una foto y todo, cabrón Yo creía que éramos amigos Ahora, te voy a decir una cosa, Tonacho Ven aquí Espera un momento, que voy a zurrir No, no, no Ahora, Tonacho, te voy a decir algo que... A lo mejor nos duele a los dos ¿Qué? No quiero grabar mamundo chiquito contigo ¿Sabes lo que te digo, chincheto? Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa muy apetepórica Deja, deja de decir gilipolleces ¡A mi favor! ¡A mi favor! ¡Que viene! ¡Que viene! Hijo de puta ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ja, ja, 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 ja! Te he puesto creativo el hijo de puta Hombre no, te jode Está esto en invisible ¡Uy! Está aquí yoputa ¿Qué hace aquí? Estoy saliendo, tío Dejame jugar a Minecraft tranquilo, por favor Pero juega, juega, chincheto Juega Que yo no soy, que es Matias Que se apodera de mi mente Mis cojones, Matias Se apodera de mi mente, Matias Estoy viendo al idioputa hacer unas cosas muy raras Yo también Yo también Busco un hombre Yo también Yo también Vale, es que quiero sacar Todo eso del Ender Chars, o sea, del Creativo Plus Que tengo y utilizarlo ¿Tienes cosas en el Creativo Plus? Sí, lo monto ¡Sos grosos! Toracho, convendría que llamaras a Telelfo para sacar un poquito de... De carbón ¿Quieres que llame a Telelfo? Convendría Una llamadita ¿Quién contestará hoy? Sí Telelfo, por favor Sí Teleelfo Ahora para rato ¿Con quién hablo, Sestanabaldi? Con Catastrofa, señor ¿Quién si no va a coger teléfono a un Telelfo? No, escucha, Catastrofa Es que ayer me cogió el teléfono el otro día Tu prima, Paulova ¡Paulova, ser estúpida! Paulova, estar visita Paulova, no aquí Ella no papeles Ella no poder venir país Vale, escúchame, Catastrofa ¿Qué querrer, señor? Usted hartarme Espera un segundo ¿Chincheto? Dime, Toracho ¿Qué había que pedirle al Telelfo? ¿Estás hablando ya con Telelfo? Estoy hablando con Telelfo Sí, que tú estás ahí ocupado ¿Pues con quién hablas? Eh, Catastrofa Ah, pues dale recuerdo de mi parte Escucha, carbón Mucho carbón ¿Mucho carbón? Sí, como tú Vale Eh, sí, Catastrofa Sí, señor Mira Usted hay que correr Usted hay que entretener siempre Yo mucho trabajo Muchas llamadas Yo, atender 10 teléfonos vez Tú saberlo O sea, es que es Chincheto Yo no conozco a Chincheto ¿Quién es? Bueno, pues me voy a dar recuerdos para ti Que te den por culo A ti es Chincheto Cada vez Señor Usted me está entreteniendo Me está cansando Yo voy a ir a su casa Y me voy a dar tochina Escuchame Catastrofa Para no saber quién es Chincheto Cada vez Seta Chincheta más la voz ¿Sabes? Es que estoy ronco, tío Señor Escuchame Señor, por favor Usted me está entreteniendo Escuchame Necesitamos Necesitamos una cosa de Teleelfo ¿Vale? Como aún tenemos crédito Porque aún tenemos crédito bastante Necesitamos Mucho, mucho carbón O sea, imagínate El Congreso de Diputados De aquí de España Pues mucho carbón Así Muchísimo Toneladas de carbón 258 stacks de carbón queremos Se les mando Adiós Hasta luego Gracias Cheto Dime, tonacho Vamos a dormir ¿Otra vez, tío? ¿Tienes un emperre? ¿Te puedes quitar la poción de invisibilidad? En vez de mundo chiquito Se va a llamar mundo sueñito Porque es que Se me hace de noche enseguida Se me hace de noche enseguida En esta serie Chincheto Yo no sé qué coño más aquí Me está amaneciendo Vámonos Hala Me hemos dormido Joder Ha estado bien, ¿eh? Ha sido No, he soñado ¿Sabes con quién he soñado? Con Catastrofa ¡Coño! ¡Ah! ¡Que me quita las botas! ¡Seeeera! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que si me quemo en el santo abruz otra vez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más tonta! Mira, lléname estos hornos Ahora mismo de... De coal ¡Torachín! ¡Ah! ¡Que tengo yo que ponerte el carbón! ¡Ah! Bueno, es verdad Que he ido yo a Teleelfo ¡Escucha, escucha! Que acaba de llegar todo ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Chincheto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uff! ¡Viene a través de mí! ¡Viene a través de mí! ¡Torachín! Que ya, que ya, que ya tengo Que estoy forrado de carbón, tío Escúchame 258 stacks Que se lo he tomado en serio Me cago en catástrofa Pero que no paran de llegar ¿Pero esto qué es? ¡Chincheto! Si supieras por dónde estoy echando el carbón No te reirías tanto Por dentro, hijo de puta ¡Madre mía! ¡Para, para, 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 boludo! ¡Chincheto! ¡Chincheto! ¿Pero cuántos estags has pedido? ¡No! ¡Para, para, Toracho! ¿Cuántos estags he pedido? ¡Para, Toracho! ¡Para, Toracho, por favor! ¡Para, tío! ¡Para, que esto parece ya el huevo mundo! ¡Madre mía! ¿Cuántos has tirado ahí? ¿Qué es ese, tío? ¡Toracho, cuántos estags has tirado, tío! Los que has pedido ¿Cuántos has pedido? 238 Pues creo que 238 Vamos a coger la arena ¿Tienes la pala? Espérate, chincheto Que aquí hay mucho stack de carbón, ¿eh? La última vez que Catástrofa me dijo Que dejar una pala Enterró a 56 personas En 30 minutos Ya Contra su voluntad ¿Tú sabes, Toracho? Que Catástrofa a mí no me conoce Por mi nick, ¿no? ¡Ah, amigo! Que yo estaba escuchando La conversación Ella no me conoce por mi nick ¡Ah, ha sido por eso! Claro Entonces, yo Te pedía que Te rogaría Te imploraría Te imploro Te imploro Que por favor No le den mi nombre Toracho Tú no sabes Lo violenta Que se puede llegar Por esa mujer El otro día No, no El otro día Le dije Que limpiara Con un poquito más de ahínco Un sitio En la cocina Y ¿sabes lo que hizo? ¿Qué? La dejó diáfana La dejó diáfana No hay cocina, Toracho En mi casa Ya no hay cocina, ¿no? Ya no hay cocina Ya está Así te lo digo Entonces, por favor Por favor Esa mujer Es muy peligrosa Madre mía ¿No ves que es medio al vano Kosovar? Ay, por Dios Oye ¿Qué? En su pueblo La conocen como La exterminadora ¿Dónde estás? ¿Por qué por eso la hay ahí? Porque se me ha ido la olla Ya está Hay un pun Sí, hay un pun ¡Hola! Que debo ir a heridas Oye Aquí había un desierto En algún lado Que yo lo he visto Estos libros, tío ¿Qué cojones? Oye, pero no has dicho Que ibas a coger arena Eh, sí Pero yo veo libros Y me tiro en plancha Por ellos Voy yo por arena, ¿vale? Sí, yo A ver Yo estaba cogiendo arena, ¿vale? Que no Soy un vago de mierda Como tú Estás todo el día ahí Mariposeando Haciendo el canelo Aquí hay un desierto, chincheto Me he inflado a coger arena Tengo una pala Tengo una pala Con un Brickin 3 Evidencia 5 No te digo nada Y te lo digo todo Pues apúntate una Para empezar Bueno, aquí vamos al desierto ¿Para qué vamos a coger Esta arena? Que yo me entere Porque hay que meterla en los hornos Somos un poco tontos también ¿Sabes? Porque en lugar de coger Pero no has pedido la teleelfo, ¿no? En lugar de pedir la teleelfo Los cristales Pues no He pedido el carbón ¿Por qué? Porque aunque nos pongamos en creativo Muy de vez en cuando En esta serie Somos honrados Pobres, pero honrados ¿Dónde está el desierto? Donacho Aquí Haz TTP Haz TTP Vente con el inventario vacío Anda No puedo Bueno, voy a vaciar cosas Escucha Vacío cosas Y voy para allá, ¿vale? Pero venga ya Ya porque tengo aquí Arena chincheto Que ya da miedo Coger esto, tío Corre Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Like favoritos Comentad Porque ya Estamos clodotriferados Y nos vemos En el siguiente Capituliruli Capitulirula Yo no sé que tiene Uno chiquito Que cada día me gusta más Capituliruli Capitulirula Como vamos a dejar Mierdas de semillas Y polladas de esas En el cofre Que estoy dejando Todo lo chulo Tonacho Vamos a hacer un digustete Vale, que cantidad de carbón Por favor Nos vemos en el siguiente capítulo Chicos, un saludete Claro, claro, claro Hasta luego Adiós Hasta luego Suscríbete Chinchando Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chinchando Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA Ha Chinchando Chinchando